Me presento, mi nombre es Alan Serrano y en esta ocasión les voy a hablar de cómo realizar la instalación y configuración de un producto de G-Data con datos de acceso ya existente. Para ello, voy a entrar a mi buscador y voy a poner la siguiente dirección, gdata.com.mx. Posterior a ello, voy a entrar al link de descargas. Aquí van a poder encontrar lo que son productos, manuales y herramientas de nuestra solución de ciberseguridad. Voy a descargar en este caso G-Data Total Security, ya que posterior a ello ya la había instalado, pero para mostrarles este ejemplo de cómo realizar la activación con datos de acceso, voy a realizar la demostración, sobre todo para licencias multi-device y en este caso cuando se hace una reinstalación de nuestro producto. Esto sirve para productos home y también para versiones corporativas. Vamos a abrir el archivo. Vamos a darle que sí, ya que nos hace mención de que hará cambios en este caso en nuestro equipo de cómputo. Aquí seleccionamos el idioma, en este caso va a ser en español. Vamos a darle siguiente. Vamos a hacer una instalación estándar con sus funcionalidades completas de nuestro antivirus. Aceptamos nuestro acuerdo de licencia. Y aquí algo importante es que nuestros datos van a trabajar de una forma responsable, es decir, vamos a estar trabajando bajo la protección de datos alemana. Esto con el objetivo de que nuestra información siempre va a estar segura y no va a haber puertas traseras en nuestros equipos, sino simplemente va a ser una seguridad absoluta. Va a iniciar la instalación, previo a que se instale correctamente, va a descargar componentes que de cierta manera requieren nuestro equipo para el funcionamiento correcto de nuestro antivirus. Vamos a activar la versión completa. Y aquí es importante recalcar esto. Como ya tenemos nuestro usuario y contraseña, tendremos que seleccionar la opción indicar datos de acceso. Y para ello, en nuestro correo electrónico que registramos, nos regresa esta información. Si se dan cuenta, bueno, viene por parte de directamente de G-Data y esta información es la que necesitamos, que es el usuario y la contraseña. Vamos a ingresarlos. Aquí está validando que nuestra información de cierta manera sea correcta y aún tenga validez nuestra licencia. Vamos a esperar unos segundos. Una vez que termina de validar nuestra licencia, nos pide que en este caso se reinicie la máquina. Pero bueno, aquí se puede omitir, le podemos dar salir. Y una vez que de cierta manera se instale correcto, en automático nos abre un portal en nuestro navegador, diciendo que de cierta manera nuestro producto de G-Data se ha instalado correctamente. Posterior a ello, bueno, para validar, abrimos nuestro antivirus. Y si se dan cuenta aquí en licencia, ya está la validez que dice que expira el 22 del 8 del 2021. Y de esta forma es como se hace la reinstalación, o en este caso la instalación de nuestros productos G-Data. Es importante mencionar para las licencias multi-device, que basta con que, no sé si un ejemplo, ¿no? Para las PCs de tres, con estos datos de acceso se pueden instalar las tres PCs sin ningún problema. O en este caso, cuando son licenciamiento multi-device, también lo podemos hacer sin ningún problema. O también, otro ejemplo de ello, es para nuestras consolas corporativas. Se hace la reinstalación por medio de estos datos de acceso, y ya no tenemos que ingresar nuevamente nuestros 25 datos alfanuméricos. De igual manera, si tienen alguna duda, no duden en contactarnos a nuestra área de soporte, y con mucho gusto les apoyamos en las dudas que tengan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.